¡Suscríbete al canal! No, lo que hace Navarro es increíble. En la anterior ya había buscado con la parte externa dejársela ahí y después sí, la roba Mosquera, le respeta la pasada. ...de contención de los bravos de Juárez que era peor en esta ocasión. El diente la toma, quiere sorprender a la rejera y la está consiguiendo. ¡Gol! Como te decía, el Manchita Coroza a la cancha con el 31, el que lo abandonó. ¡Uy, el tiro, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Puma! ¡La vestió Álvarez! ¡India entiende el gol que cambia el juego! Y todavía no llegábamos a los 40 segundos. Filtra la pelota, es una jugada interesante. Aquí puede ser entonces el disparo. ¡Gol! 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 ¡Saldívar, gol! ¡Gol del Guadalajara! Fútbol en tus manos Telcel. Llegó, filtró. El apoyo bien de Rivera, este da para Joseph, el peruano mete buen servicio, buen cabezazo, la pelota le queda ahí, el cañonazo, gol de la máquina, llega el Piojo y mete contundente el remate con toda potencia, AT&T, el gol que cambia el juego, como lo aprendió el Piojo, no titubeó, no dudó, metió la pierna con tremenda potencia, hace un tremendo... Quiñones en esa zona del juego, el rebote, parecía que aquí no se lo llevaba, se lo regresa bien, Quiñones van para el colombiano, viene Quiñones, busca línea de fondo, saca el centro, el tiro, gol, gol, gol de mi gol, AT&T, el gol que cambia el juego, Ah, qué cosa tan hermosa lo que hacen ahí, Quiñones y Aquino, y el centro, Franco, para que llegue Bigón, nos regala el bailecito, y este gol por México, gol que beneficia... ¡Gracias!